Hola, ¿qué tal? Mis queridos aspiracionistas de esta democracia, esto es Murmur Derecho Electoral para Ciudadanos, bienvenido a su canal de Derechos Políticos Electorales de la Ciudad de México. Y bueno pues, como varias personas me han preguntado sobre las pre-campañas o los procesos internos de selección interna de los partidos, si ya habían empezado antes de septiembre o que había pasado, de que se trataba porque era tan anticipadora el inicio de las pre-campañas. Y bueno pues, vamos a crear dos puntos. Primero esos procesos que realizaron todos los partidos políticos antes de las fechas que ahorita les voy a comentar, que son las fechas oficiales que marca el Código Electoral, pues no son absolutamente nada, no son pre-campañas, no sé qué sean. Son parte de los procesos de auto-organización y integridad de los partidos. ¿Por qué? Bueno, les comento esto porque el Código Electoral, bueno pues es muy claro, no con las fechas pero sí con la temporalidad del inicio de pre-campañas. Y hay grandes rasgos en este proceso electoral y especificando fechas con base en lo que establece la normativa electoral de la Ciudad de México. Establece por ejemplo, si tú sacas el rango que establece el código, sacando números, las pre-campañas para jefatura de gobierno empezarían el 5 de noviembre y deberían terminar el 3 de enero. Y para el efecto de Congreso de la Ciudad de México, alcaldías y concejalías, pues tendrían que empezar o deberían haber empezado el 25 de noviembre de este año al 3 de enero de 2024. Pero grandes rasgos, ¿qué son las pre-campañas y por qué la paraphernalia que se hizo antes de septiembre no es una pre-campaña? Bueno, les voy a explicar, muy sencillo. El Código Electoral de la Ciudad de México y también el Código Federal de Presidimientos Federales establece que las pre-campañas son los procesos internos mediante los cuales los partidos políticos van a elegir a sus candidatos. Es decir, en esta etapa se llaman precandidatos o aspirantes, los cuales se van a registrar para competir internamente con las reglas que impone cada partido para elegir a sus candidatos a cargo de elección popular. Es decir, como ya hemos comentado, cargos que están previstos en la normatividad administrativa y que cada 3 años o cada 6 años se renuevan en las urnas. Pero de entrada en pre-campañas son los procesos internos que cada partido hace para elegir a sus candidatos a cargo de elección popular. No estamos hablando de la coordinación de la reina de la primavera, ni la coordinación del rey feo, ni absolutamente nada de eso. La ley es muy clara para qué son y qué son las pre-campañas. Bueno, y a grandes rasgos, como les comentaba, bueno, el Código Electoral, tanto de la Ciudad de México como la Ley General de Procedimientos Federal, bueno, pues establece que para su fatura de gobierno son 60 días de pre-campaña y para alcaldes y diputaciones y concejalías es de 40 días. ¿Y cómo se toman? Bueno, a partir del inicio de las campañas hacia atrás. Y, bueno, por las fechas de campañas, luego las vemos en su momento, pero a partir de ahí es que se toman cuando comienzan las pre-campañas o procesos internos de selección de candidaturas. Y la otra parte me dice, bueno, yo soy candidato, soy precandidato, soy aspirante a proceso electoral, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Son algunas cosillas de sentido común muy básicas. Y, bueno, ya cuando uno las conoce y muchas personas cuando se las dice cuáles son, pues se quedan un poquito con la duda de decir, bueno, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Y qué hace la autoridad al respecto? ¿Está permitido o no está permitido? ¿Qué pasa ahora? Muy fácil, les voy a comentar cuáles son las grandes conductas que no debieran realizarse durante las pre-campañas, ¿ok? Y una de esas es la utilización de recursos públicos, así como los funcionarios participar y también el uso de instalaciones que utilizan los gobiernos para realizar sus actividades cotidianas. Estos no pueden ser utilizados durante pre-campañas, ¿por qué? Pues como les comentaba, son actividades que se realizan internamente en cada partido político, por lo tanto, pues no tiene nada que ver con ninguna institución de gobierno. La segunda, pues es la más obvia, yo creo, de todas, fijar propaganda en las instalaciones públicas. Es decir, en todos aquellos edificios que se realizan actividades en el gobierno no puede colocarse propaganda de pre-campañas. La otra es, pues no rebasar los topes establecidos por la autoridad electoral para las pre-campañas. Es uno de los requisitos principales de elegibilidad para ser candidato, no haber rebasado los topes de gastos de campaña. Si así lo rebasan, así sea un centavo, no pueden ser candidatos. ¿Por qué? Pues bajo el principio de equidad del proceso electoral, porque pues tendrían el no respetar las reglas, tanto de los tiempos como del uso de recursos, pues indicando una inequidad dentro del proceso. Es decir, estás sacando ventaja cuando debe ser un ejercicio de equidad o pareja. Es como ir a tener un maratón, empezar antes la carrera, ¿no? O tener algunas ventajas, este, de tener un aventón en bicicleta, ¿no? Para, este, avanzar un pedazo un poco más rápido, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una alegoría de esta situación. La otra, bueno, esta es la más interesante y la que ha dado mucho que hablar en ya varios años y cada proceso es lo mismo, ¿no? Que es la utilización de promocionales utilitarios. Está prohibido el uso de propaganda utilitaria. ¿Y qué es la propaganda utilitaria? Bueno, hay diversos criterios. En especial, hay un criterio muy, muy especial que ya definió por parte de la sala superior sobre qué son estos promocionales utilitarios. Y ellos dicen, la sala sostiene que estos productos son aquellos que te sirven para realizar actividades. Es decir, en general, así a rajatabla, los electrodomésticos, ¿no? Utilizar electrodomésticos como parte de tu propaganda con tu estampita, pues no la puedes utilizar. ¿Ok? Pero sí puedes usar propaganda utilitaria realizada con textiles. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues los clásicos, ¿no? La camisa, paraguas, la gorra, la cobijita, no sé, cosas textiles. Textiles que sean de pera, bolsas, etc. Todos esos detalles que luego dan en campaña que sean hechas con textiles se pueden utilizar. Y estos criterios, bueno, fueron basados ya en diferentes procesos electorales y se establecieron estos criterios utilitarios. Cosas básicamente electrodomésticos, ¿no es verdad? Y lo que sí puedes dar son propaganda utilitaria, textiles, chamarras, camisas, calzones, calcetines, gorras, paraguas, etc. Y estos son como los principales temas de las pre-campañas. Estas sí son pre-campañas, lo que está establecido ahorita durante estos periodos que les comentaba. Sí son pre-campañas. Lo anterior, vayan ustedes a ver qué eran. Y evidentemente, ya lo hemos comentado en el video anterior, que son situaciones que aprovechan los partidos políticos para sacar ventaja en el proceso de pre-campañas y para el proceso electoral y tratar de darle una mayor ventaja a sus candidatos y llegar. Como los periodos de campaña se redujeron hace ya varios procesos electorales, pues ahora está este tipo de argucias que se inventan para poder sacar la ventaja a los huecos legales. Pero al final del día son actos anticipados de pre-campaña y esto les puede afectar a cualquier candidato y por este tipo de conductas pueden dejar de ser candidatos. Porque son un principio de elegibilidad, el principio de equidad y violarlo es un principio de elegibilidad. Y si no lo cumples, pues estás tareas fuera de la competencia, siempre y cuando obviamente te lo ocupan. Bueno, pues hasta acá el video. Esto es un humor de derecho electoral para el ciudadano. Yo soy Cérpico. Los espero en el siguiente video. Y recuerden que una ciudadanía informada toma mejores decisiones. Nos vemos en el siguiente video que tengo varios chismecitos de la Organización de Proceso Electoral aquí en la Ciudad de México. Gracias mucho. Nos vemos en el siguiente.